¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 ¿qué tal familia? Primera clase, ¿cómo están? Hoy, 21 de enero, estamos en el cumpleaños de Chanet, un regalo muy especial de parte de su hija. Acompañenos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y en ese momento vamos a cantarles a pibeos de y bien bonito. Suéltalo Mariachi, por favor. Ahora sí. Y eso que dice así. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Que los cumple la feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10. Hoy que Dios te bendiga, que los siga cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que Dios te regale la vida. Hoy que Dios te bendiga, que los siga cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años. Hoy que Dios, que Dios te bendiga, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años. Bendiciones mamá, bendiciones mamá, bendiciones mamá, bendiciones mamá Y en felicitaciones, que cumplas mucho suerte más Que la bebé te cuide, y te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Y en felicitaciones te encontrarás otra vez Bueno familia, y en este momento especial, necesito que pues Eso, siguen, siguen las que quieran acomodarse, tranquilos Aquí al frente mucho mejor, eso, eso Alex El conocido, el conocido Venga, nos presentamos eso, muy bien Y necesito que alguien pase aquí frente y nos explique ¿De quién? ¿Para quién? ¿Por qué? El griega las bonitas palabras, el sentido de mi Adelante Algo bien bonito Mami, tú sabes que no somos como de expresar estas cosas Pero con todo el corazón, con todo lo que sentimos Eres nuestra razón de ser Te amamos de aquí al infinito Y quiero que sepas que esta pequeña familia que tienes Siempre, siempre va a estar para ti Y que te amamos muchísimo Gracias por ser esa persona que nos ha dado Todo Por ser nuestra madre, nuestro padre Nuestro ser más infinito Yo sé que soy muy seca Pero te amo y Gracias, gracias, gracias Gracias siempre, gracias Mami Bravo Y en ese momento especial Cumpleañera Regálanos una foto con el mariachi, por favor ¡Gracias! Eso para darte las gracias Dice así Voy a confesarte Que ha sido difícil Y no tengo la pena decirte eso Y por más que intento No puedo expresar un ciento por ciento Y sería difícil poder expresarlo Con una canción Sería la canción más clara Que me puedo alcanzar Y para que empezaste Todo lo que siento Porque cada día en mi mutro Tengo el escenso Borra grandes creencias Que tú me has brindado Por tu sencillez Sería la canción más clara Y incluso pongo Que me parece que este sentimiento Es un amor puro, me nació en el alma y uno de sus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Y yo mil gracias te doy No pasa nada, bueno si paso, me la vas a sacar a bailar, ¿Listo por favor? La mesita ¿Eso puede ser? ¡Eso! ¡Eso es la madre que le traigo, se renata! ¡Llego encendida devoción! Mamita linda, por favor, abra la puerta Va y escucha que dice mi canción Vengo a decir que es mi reina consentida Que a su cariño me da fe Que a su confianza en mi corazón es la vida Madrecita es mi herida Y defiéndese Quiero llenarla, de esas así de flor De mis amores, de mis alegrías Necesito que lleguen desde mayo Y yo quiero demostrar Contrae Mi amor todos los días ¡Ven, ven, 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 ven! Cabelitos por amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Esos rumbo sobre el sol es que agonizan la eternidad Un ruso como el gizano, dichosa madre mía ¿Y cómo dicen? Álvalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este gracioso día Me va a ver que sea bonito y fuerte aplauso para mi mamá Bueno y para la siguiente canción Voy a pasar a darle un abracito, un besito Y al oído le dicen las cosas bonitas que le quieran decir Listo, dice así Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vida Madre Yo sé muy bien que has hecho todo por ayudarme Para que salas siempre adelante Has sido amiga madre y padre Alarme 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 A hacer por darme a mí la vida Continuar con la alegría De amar, de orar y de pelear Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios No me la cuerdas Yo voy a hablar para que estés siempre Junto a mí Junto a mí Ay, pero tú no te quieres Madre Pido a la vida me dé tiempo Tú a gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte Y disfrutar del gran amor que vendí Madre Padre Es acordarme a mí la vida Continuar con la alegría De amar, de orar y de pelear Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios No me la cuerdas Yo voy a hablar para que estés siempre Junto a mí Madre Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Pero si algún día te me vas Madre querida Yo quiero que sepas Que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Los guardé El aplauso para él Y continuamos con Esta vez en México Para ti Señor Rodríguez Sí Tú sabes una cosa Tengo algo que decir Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Cuando encuentro las palabras Diversos ritmos rosas Si es una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé No sé Ni desde cuándo Llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Madre hermosa Y te entrego En esa rosa Y te entrego En esa rosa Y te entrego En esa rosa Y te entrego 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 Adiós, donde ya te vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los fans, sus querés Pratico mucho amor y suéltalo a veces El maratiloco quiere bailar El maratiloco quiere bailar Quiere bailar, el maratiloco Quiere bailar, el maratiloco El maratiloco quiere tomar El maratiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay cerveza Tú me estás un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando Que quieres ir bajando Allí estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, y en ese momento Presentando con ustedes En un show de zapateos de mariachi Por supuesto, que hay para el reto Si nuestra compañera hermosa Si aprende el siguiente pasito La serenata sale gratis ¡Listo! ¡Hágale, hágale! ¡Váganse así! ¡Váganme acompañarme! ¡Váganme con las palmas! ¡Váganme! 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 por favor aquí para el mariazo, por favor para ti no pasa nada, para el próximo, para el otro cumpleaños para el otro cumpleaños, bueno, para el otro cumpleaños ya está estudiado bueno, con mucho amor ustedes dijeron que yo tenía que bailar con usted ay, sí uy, salió negocio y ahora con mucho amor te hacemos entrega de esta bolita postal para que la guardes ahí en la mesita de noche si te acordes de esa vez que te dieron serenata esa mamina que también te hacemos entrega de este bonito mooc aquí toma la mejor mamita del mundo con muchísimo cariño para ti y bueno de esta manera se despide el mariachi con el primer clase los dejamos descansar a los vecinos también y cuídense mucho el aplauso para el mariachi por favor chao chao hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube, instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook, en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar